Agradezco la presencia de todos y todas ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos en este informe sobre el estado que guarda la administración pública vicaria. Con el permiso de los presentes, me permito primeramente agradecer a Dios por hacer posible este día. Por supuesto, a mis padres, Elisabeth Cobos y Mauro Benavides. A mis hermanos, Elisabeth, Mauro y Carlos, mis sobrinas, Gaby y Tristi. A mi equilibrio, mi esposo Oscar y al editor, mi hijo Oscar Gabriel. Quienes han sido y serán siempre el pilar fundamental de mi existencia. Por brindarme su respaldo incondicional y por ser la razón por la que todos los días asumo con gusto y responsabilidad la encomienda asignada por los manzanillenses. Al decidir que a partir del 15 de octubre de 2015, su servidora, junto con un gran equipo de trabajo, seríamos responsables de la administración de nuestro municipio. Porque gobernar manzanillo es el mayor reto de mi vida. Saludo de manera especial a la diputada Marta Mesa Orgón, representante del honorario Congreso de los Estados Unidos. A licenciado magistrado Miguel García de la Mora, representante del Poder Judicial del Estado de Colima. Agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros integrantes del Cabildo, síndico Abel Jiménez Naranjo, regidores Leticia Parra Monguía, Cristian Joaquín Sánchez Pepeña, Juan Carlos Cárdenas, Juan Enrique García Pérez, Amalia Castelli Dañez, Silvia Guadalupe Ruano Valdés, Francisco Alberto Cepeda González, Martín Sánchez Valdivia, Sonia Alejandrina Martínez Mendoza, José Fernando Morán Rodríguez, y Mariano Trillo Quiroz. Quienes han demostrado que más allá de colores y de intereses personales, han votado siempre en favor de los acuerdos que benefician al pueblo de Marzanillo. Muchas gracias por ese respaldo.